¿Qué es el decreto de medicamentos biológicos que regula la entrada al mercado de este tipo de productos? Es una de las normas más importantes que el gobierno puede expedir en el país porque los medicamentos biológicos no solamente en Colombia sino en todo el mundo están estrechamente relacionados con la crisis de los sistemas de salud debido al alto costo que esos medicamentos tienen en el mercado. Y básicamente ese costo es más un precio impuesto por la industria farmacéutica que goza de unos beneficios como la protección de la propiedad intelectual a través de patentes o la protección de datos de prueba y que le permite monopólicamente fijar unos precios muy por encima de los costos de producción que a veces son una fracción insignificante del precio al que se comercializan esos productos. Pueden ser en cada 100 pesos menos de un peso el costo de producción directo del medicamento. Por supuesto hay que contar con que esos medicamentos pues tienen una alta inversión en investigación lo cual debe incluirse en los costos para obtener los retornos necesarios pero nada justifica el precio tan alto al que esos medicamentos se están vendiendo en los diferentes mercados y las estrategias que se están utilizando para impulsar su consumo. Entonces consideramos que el control de precios que ha instaurado el gobierno es una medida importante y necesaria pero insuficiente para enfrentar el reto que se tiene a futuro y que una regulación procompetitiva de la entrada al mercado de estos medicamentos es una pieza clave para preservar la viabilidad y la sostenibilidad del sistema de salud para todos los colombianos. Expliquemosle digamos de una forma muy sencilla al colombiano de a pie que nos está viendo más o menos en qué consiste el decreto y en cómo lo beneficia y cómo beneficia el sistema de salud. Bueno el decreto básicamente regula cuál es la información que debe entregar un laboratorio que quiera ingresar un producto al mercado. Entonces para los laboratorios nuevos es decir que van a ingresar un producto por primera vez se exigen toda una serie de pruebas de seguridad y eficacia que es necesario hacer primero in vitro luego en animales y posteriormente en estudios clínicos que se hacen en humanos. Para los medicamentos que entran después de que ya hay un primer producto con un ingrediente farmacéutico activo determinado en el mercado entonces hay dos rutas una que es a través de lo que se ha denominado la comparabilidad que exige nuevamente estudios clínicos con respecto a ese primer medicamento que entró al mercado y el decreto contempla también una ruta que se ha llamado la ruta abreviada o la tercera ruta en la que no se hacen pruebas clínicas básicamente porque se parte del principio de que si la sustancia activa o el ingrediente farmacéutico activo que es el que realmente alivia o hace el efecto en la persona está bien caracterizado es decir que se puede decir que es la misma sustancia del primer producto a través de unos estudios in vitro entonces son innecesarios los estudios clínicos y el medicamento puede tener registro de esa manera eso solo ocurre cuando el medicamento ya ha tenido una trayectoria amplia en el mercado no está protegido por normas de propiedad intelectual y la molécula tiene unas características que permitan hacer esa caracterización físico-química del medicamento en este orden de ideas esa tercera ruta o la ruta abreviada permitiría que ingresaran al país biosimilares o biogenéricos malos de mala calidad? no, de ninguna manera, esa es una discusión que me parece que hace uso del interés legítimo que tienen los pacientes por su salud y de los temores que cualquier persona podría tener frente a alguien que le dice mire, los demás productos van a ser todos malos pero realmente Colombia tiene una trayectoria de uso de medicamentos genéricos, es una política de competencia que es la que le ha permitido tener uno de los sistemas de seguridad social con mayor cobertura en el mundo evidentemente tenemos muchos problemas y muchas dificultades que hay que subsanar pero solo lo podremos lograr si realmente no se despilfarran los recursos del sistema y las empresas del sector farmacéutico compiten en Franca Lead poniendo la eficiencia y la disminución de los precios como un objetivo central de sus políticas las empresas que han defendido digamos la idea de que ahí entrarán productos de mala calidad creo que están distorsionando totalmente el mensaje y ligando el tema de la calidad a los precios lo cual en este sector de ninguna manera es cierto los precios en este sector son altos básicamente por el modelo de protección de propiedad intelectual las patentes y los datos de prueba que evitan la competencia durante periodos largos de tiempo y una vez se vencen esos privilegios que tiene la industria uno esperaría que los precios bajaran pero realmente lo que sucede en muchas oportunidades es que los precios de ese producto suben y llegan competidores que disminuyen el precio promedio pero eso tiene un efecto residual que es muy complejo para el sistema de salud entonces de ninguna manera se permitirá que entren malos medicamentos al mercado una cosa distinta es la capacidad de inspección, vigilancia y control y la necesidad de contar con unas autoridades que efectivamente tengan capacidad de hacer cumplir las normas que se expiden pero este es un tema distinto al de la normatividad de entrada de los medicamentos en el mercado Para ustedes, ¿en qué beneficia este decreto al sistema de salud colombiano? Bueno, como lo decía al principio, un medicamento biotecnológico en principio puede estar costando su producción directa un 5% más o menos del precio de venta en el mercado y se pueden obtener reducciones del precio que oscilan entre el 50 y el 20% de los precios reales que se pueden obtener en el mercado Es decir que la factura en el gasto farmacéutico disminuirá enormemente en la medida en que entren competidores al mercado Este es un problema que muchas veces las personas no alcanzan a asociar con su propia salud porque tenemos la fortuna de estar en un modelo, en un sistema de salud en el que los medicamentos hacen parte de las prestaciones que tenemos pero la forma como esto nos afecta a todos, a quienes están enfermos y a quienes no lo están es que cuando se gastan grandes cantidades de dinero de manera innecesaria en unos cuantos productos entonces se incurre en lo que se llama el costo de oportunidad es decir, esa plata no se puede invertir en otras cosas que realmente se necesitan para el sistema de salud y cuando uno va y encuentra que no lo atienden en su EPS porque se gastaron los recursos esos recursos muy seguramente se fueron hoy en día al pago de unos cuantos medicamentos que podrían entregársele a esas personas que lo requieren a unos costos muy inferiores si el modelo es procompetitivo como es lo que se está sugiriendo a través de esta legislación Y en la finalidad de todo esto, además de ahorrar dinero para el gobierno, para el Estado son los pacientes, ¿en qué beneficia esta medida los pacientes? Por supuesto, los pacientes, el derecho a la salud de las personas es un derecho fundamental e irrenunciable por parte de las personas y por lo tanto el Estado tiene que garantizárselo a cada uno de los colombianos independientemente de cuál sea la enfermedad que lo aqueje es decir, quienes tienen una enfermedad de baja incidencia de las denominadas enfermedades raras pues tiene igual derecho que una persona a la que le da una gripa o tiene un problema de salud menor sin embargo, a raíz de un modelo de negocio instaurado por la industria farmacéutica eso hoy en día parece que no es así parece que quien tuviera derecho a la salud es precisamente aquella persona que tiene una enfermedad para la cual los medicamentos son de alto costo y allí es donde se van todos los recursos, donde se forma a su alrededor un negocio en el que incurren los propios médicos, los farmacéuticos todo el sistema de salud concentrado en esas personas yo considero que esta puede ser una de las aberraciones del sistema de salud hay que atender a cada uno de los pacientes pero el derecho a la salud debe ser efectivamente independiente de la capacidad de pago y del negocio que pueda hacerse alrededor de los productos que una persona necesita y por lo tanto, si queremos avanzar hacia una sociedad más democrática que efectivamente tenga la salud como un derecho fundamental este es un paso necesario en términos de reconocer que los medicamentos no son un negocio ni un lujo sino principalmente un derecho de las personas y que las empresas que los hacen dentro de un modelo de mercado efectivamente tienen derecho a una compensación pero esa compensación debe estar acorde con el beneficio que reciben las personas y la sociedad por ese producto que se les está entregando y no ser simplemente un privilegio para que sean las corporaciones las que sobrevivan o sea, para cuidar la salud de las empresas a costa de la salud de los pacientes y que se los hacen en la salud de los pacientes y que se les han garantizado